Hay algo que me fascina en todo esto, Sonia, y es que afirmas, después de haber hablado tan mal sobre el estrés, dices, oye, necesitáis un poco de estrés, es necesario un poquito de estrés para mantener la memoria. ¿Qué quieres decir con esto? Y aquí hay que distinguir entre el estrés agudo y el estrés crónico. Hay que evitar el estrés crónico, pero el estrés agudo es siempre muy bueno para la supervivencia, como he dicho antes. Y lo que hemos descubierto es que la relación entre la memoria y el estrés es una función con forma de U invertida. Un poquito de estrés aumenta la memoria. Un poco, ¿eh? Sí. Pero cuando es excesivo, entonces disminuye totalmente la memoria. La razón es que el estrés, las hormonas del estrés, te ponen en guardia. Se trata del subidón que busca la gente cuando está trabajando y quiere terminar un proyecto. Pero si es excesivo, en algún momento el cerebro empieza a confundir todo lo que hay que memorizar, y por culpa del estrés, el rendimiento de la memoria disminuye. ¿Sería correcto decir que un poco de estrés, tal vez agudice la memoria a corto plazo, y sin embargo, algo irá mal si intenta atender a diferentes cosas a la vez? Si prestas atención a dos o tres cosas simultáneamente, porque entonces probablemente te estresarás. Es así. Existe la idea de que la multitarea es algo nuevo, pero al cerebro le encanta la multitarea. Si el cerebro solamente hiciera una cosa cada vez, seguiríamos persiguiendo mamuts. Lo que pasa es que cuando aparece el estrés, añade otra tarea que va por encima de todo lo que estás haciendo. ¿Y por qué? Como he dicho antes, el cerebro es un detector de amenazas, y está ahí para ayudarte a detectar la información amenazante y hacer algo al respecto. Imagina que intentas hacer dos o tres cosas a la vez, y que estás pasando por un divorcio muy complicado. ¿Qué crees que pensarás mientras estás aquí hablando conmigo? A la vez estarás preguntándote si podrás hacerlo, si podrás hacer eso y aquello con tu esposa. Es otra tarea que persiste en tu mente todo el rato. Se vuelve difícil de procesar y perjudica el resto de tareas. Y esto es lo que hace el estrés. Siempre que hay una información estresante, porque amenaza tu ego o tu supervivencia o lo que sea, el cerebro la procesa primero y todo lo demás se vuelve irrelevante. De la misma manera que nuestro organismo segrega cortisol cuando sentimos estrés, se ha descubierto que existen otras hormonas capaces de relajarnos y producir en nosotros una sensación de bienestar. Entre ellas, destaca la oxitocina. Pero, ¿acaso podemos inducir su fabricación de forma voluntaria? ¿Cómo podemos hacerlo? Se producen situaciones placenteras muy diversas. Por ejemplo, un masaje, una conversación con otra persona, tener relaciones sexuales, etc. Hay un experimento muy curioso. Se escogió a varias mujeres y se les pidió que se prepararan para hacer una exposición en público. Y a la mitad de estas mujeres se les pidió además que su pareja les hiciera un masaje en la zona cervical, un masaje relajante y que hablara con ellas de manera tranquila. Pues bien, se observó que estas mujeres tenían unos niveles de oxitocina más elevados y en cambio unos niveles de cortisol mucho más bajos. La oxitocina no solo nos relaja, sino que también nos ayuda a aumentar nuestra confianza y a relacionarnos mejor con los que nos rodean, lo cual, a su vez, puede servirnos para reducir el estrés. En un experimento se hizo que un grupo de personas jugaran a un juego de riesgo. Algunos de ellos habían inhalado esta hormona por spray. Como consecuencia de ello, arriesgaron más en el juego. Es decir, que confiaron más en la buena fe del resto de contrincantes. A principios de la década de los 80, en la revista Science se publicó un artículo interesante. Unos médicos siguieron a unos pacientes durante su postoperatorio y observaron una cosa. Los pacientes que estaban en una de las habitaciones cuya ventana daba a una pared de ladrillos donde se veía el edificio de enfrente, se recuperaban más lentamente que otros pacientes que estaban en las habitaciones conjuntas desde donde se veía la copa de los árboles de un jardín que había enfrente del hospital. Parece ser que la risa también puede ayudarnos a reducir el estrés. De hecho, tenemos una tendencia natural a fijarnos en las caras sonrientes y su expresión se contagia con facilidad. Reír nos relaja la musculatura y nos permite estrechar lazos con los que nos rodean. En un experimento se demostró que 60 minutos diarios de comedia televisiva podían reducir los niveles de cortisol en los espectadores. Hacer ejercicio, sentir y pensar positivamente, ayudar a los demás, reír y acariciarnos. Más que una receta para salvarnos del estrés, parece una receta para un mundo mejor. Pero es que quizás vivir en la calma sea el primer paso para conseguirlo. En tu investigación sobre el estrés, ¿has llegado a algunas conclusiones sobre si los distintos sexos se comportan de modo distinto? Lo que sabemos hasta ahora sobre el estrés es que si se somete a mujeres y hombres a estrés en el laboratorio, los hombres son tres veces más reactivos, producen más hormonas del estrés que las mujeres. Fíjate. Al principio los científicos dijeron que por este motivo los hombres tenían más problemas cardiovasculares. Pero luego alguien apuntó que sí, pero que las mujeres también padecían más depresión, así que no tenía sentido. Y hay muchos, muchísimos estudios que intentan analizar qué puede provocarlo. Se han estudiado los efectos del apoyo social en la reactividad al estrés, porque la mejor protección contra el estrés es el apoyo social. Cuando te rodeas de personas con las que hablar, eso es muy bueno contra el estrés. No obstante, se ha demostrado que si les pides a los hombres que traigan a sus parejas para que les brinden apoyo antes de verse sometidos a estrés, y les pides a las mujeres que también lo hagan y luego las sometes a estrés, sucede lo contrario. ¿Lo contrario? Sí, resulta que los hombres sufren menos estrés cuando tienen a sus parejas consigo, pero las mujeres se estresan más. No me preguntes por qué. A mí no me extraña. No se sabe por qué. Primero dijimos que era una diferencia entre sexos, porque se trataba de hombres y mujeres. Y entonces se rehizo el estudio, y se les pidió a los hombres que trajeran a su mejor amigo, un hombre, para que les diera apoyo social antes de ser sometidos a estrés. Las mujeres debían traer a una amiga. Entonces, tras someter a ambos grupos a estrés, la cosa volvió al principio. Ahora eran los hombres los que estaban más estresados. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que los hombres y las mujeres no se benefician de las mismas personas en momentos de estrés. A los hombres les va muy bien estar con su pareja, mientras que a las mujeres parece que les va muy bien estar con sus amigas. ¿Será porque en la prehistoria los hombres perseguían mamuts mientras las mujeres recolectaban frutas? No lo sabemos, pero se trata de algo que va quedando bastante claro. No nos beneficiamos de las mismas personas. Una vez que lo sabes, puedes hacer algo al respecto. Sabes, mientras te escuchaba, pensaba que a la gente le va muy bien que le digan un centenar de veces si es necesario, que el cerebro no está ahí para buscar la verdad, sino que está ahí para protegernos. Para sobrevivir. Para enseñarnos a sobrevivir. Y es increíble ver que tantas personas pasan tanto tiempo supuestamente buscando la verdad, sea lo que sea lo que esto signifique, y tan poco tiempo cuidándose y cuidando a la gente que tiene a su lado, ¿no? Al cerebro le da absolutamente igual. Le da absolutamente igual que la amenaza provenga de un mamut lanudo gigantesco o de un atasco de tráfico. Porque el estrés es el mismo. Y lo que se pone en marcha, la respuesta del estrés, es idéntica. Al cerebro le da igual. Y lo que no nos puede dar igual es no enterarnos de por qué estamos estresados. El mejor método de lidiar con el estrés se basa en conocerlo bien. Sonia Lupián.